¡Hola a todos! Soy Teska y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí pillando hierro antes de que se haga de noche. Estamos aquí en lugar de casa, no estamos muy lejos. Estoy viendo que te da hierro, y no lo acabo de entender por qué diablos te da hierro. Por cierto, podríamos ponernos algún puntito más de 1.069. Nos pide fuerza nivel 2. Eso es fácil. Fuerza nivel 2. Hecho 1.069 para adentro, y Motherlode para adentro también. Eso te pide fuerza nivel 3. Eso ya para más adelante. Vamos a seguir pillando aquí un poquito más de hierro. Me gustaría pillar también un poquito de carbón y de nitrato para empezar a hacernos pólvora y tener mucha, mucha munición. Pero para eso tenemos que hacer una mesa de química. La mesa de química. Yo creo que ya la podemos aprender también, eh. A ver, solo por curiosidad. Mesa inteligencia. Sí, efectivamente. Efectivamente. Puedes hacerte ya la mesa de química. Pues... Ya tenemos ahí otra mierda más para hacernos cuando volvamos a casa. Y estamos sin kit de reparación, eh. También tenemos que hacer kit de reparación, tío. Vale, pues... Vamos a acabar de pillar aquí un poquito más de... ¿Cuánto llevamos de hierro? 800 y pico. Bueno, algún arbolillo más también nos vendría de perlas. Esto hay que repararlo también. Si sacamos suficientes lingotes, podremos hacernos ya herramientas de un nivel un poquito mejor, ¿no? Que tengan mayor durabilidad porque ya sabemos que el nivel, aparte de para meterle más mods, sirve para la durabilidad. Que... Bueno, que duren más. Que podamos usarla durante más tiempo sin que se nos acaben dañando ahí todo rápido. A ver, que no veo por aquí ningún listo. Sí, yo creo que... Yo creo que bien, ¿no? Aquí que podemos sacar... Basura. Básicamente, basura. Pues vamos a pillar un poquito más de material. Yo creo que un poquito más de madera y un poquito más de... Eh, eh. Esto es prioritario que... De aquí nos puede salir miel. En este caso no, pero... Otra vez sí que nos puede salir miel, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos... Fuera. La torreta tiene que estar aquí. Ahí está la torreta. Vale. Aquí tenemos hierro y tenemos el carbón que lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Esto era carbón, ¿verdad? Ahí. Carbón. Si lo que hacemos es un poquito de nitrato también, pues ya nos podemos hacer polvo y empezar a sacar munición ahí en plan... En plan serio, ¿eh? Con la moto ahora, cuando nos movemos rápido. Para meternos a saquear en sitios como el hospital y demás... Está el listo ese que he visto por ahí. Para meternos en sitios como el hospital y demás necesitamos munición. Mucha munición. Además de una buena armadura, claro. Así que a ver si antes de que se haga de noche, ahora que son casi las 5 de la tarde, pues pillamos un poquito de... No sé. Yo sobre todo quería pillar hierro para meter ahí en la forja. Sobre todo hierro. No hay más hierro por aquí, ¿o qué? ¿En serio? ¿En serio que no hay más hierro? No me trolees el juego. Venga, vamos a abrir un poquito más de material. Aquí hay hierro ya. Ahí va, hierro. Vamos a abrir un poquito más de material y nos vamos para casa. Así por la noche tendremos cosillas que hacer. Bueno, ya estamos de vuelta en casa. Hemos intentado mejorar la rampa con la llave inglesa y ya no se puede mejorar con la llave inglesa. Que lo sepáis. Aquí hemos colocado... A ver, por favor. Bloque normal. Colocamos un bloque y si intentamos mejorar con la llave inglesa... Sorpresa. No lo mejora. Lo rompe. La llave inglesa ya nos sirve para reparar cosas. Y para mejorar. Vale, vale, vale. Esto no lo podemos reparar. Este de aquí. Sí. Todo esto lo cambiaremos ahora que tenemos el junkie. Nos haremos reparar frames. Cambiaremos todo eso. ¿Esto de alguna vez esté muy tocado o algo? No, ¿verdad? Esto más o menos está bien todo, ¿no? Sí. Pues vamos a hacernos unos pinchitos. Pinchitos. Para tener una mínima defensa. Por si viene algún listo por anoche, tampoco tenemos mucha madera, tío. Tampoco madera hemos pillado. De verdad hemos pillado tan poca madera, tío. Que no tenemos ni para reparar... O sea, ni para hacernos unos pinchitos siquiera. Espero tener algo más aquí porque si no... Esta noche no vamos a poder construir mucho. 58. Tenemos cuatro pinchos de mierda. No, no tenemos madera, ¿eh? No, fail. Fail. Pero fail del todo, tío. Fail del todo. A ver, si con la moto podemos acercarnos ahí a unos árboles y pillar algo. Antes de que se haga... Es que ya de noche. Suerte con la moto vamos rápido, ¿no? Pero... A ver, tío. Aquí hay unos abuelitos. Pillamos esto. Antes de que caiga la noche. Para tener algo de madera, tío. Es que si no, no... No hacemos nada, ¿eh? Ya no por los pinchos, sino para construir un poco arriba. Me gustaría empezar con el nivel superior. Ahí hay que colocar las... El huerto y demás. Nos va a hacer falta madera. Y no tenemos... No tenemos nada. Yo pensé que tendría algo de madera, no sé. Mil de madera o... O 500 por lo menos. No hay un stack de 50. Que eso no es nada, tío. Eso no es nada. Vamos a acabar de pillar aquí un poquito de madera. Y nos vamos corriendo para casa. Que ya se nos hace de noche. Así podemos allá funcionar la forja. A que va, hierro. A ver, para acá. A sacar unos lingotes. Y a ver si nos podemos hacer la mesa de química. Para hacernos pólvora. Que tengamos mucha munición. Y poder salir ahí de cachondeo. Joder, como está el patio, tío. Que damos dos pasos y... Y ya está el tío de su polvo. Joder. Venga. Y eso. Sobre todo, mucha munición para poder meternos en sitios con una cierta solvencia. Bueno, ya que ha quedado la noche. Estamos en casita. Seguros. Ya hemos puesto la forja en marcha. A ver si sacamos un buen puñado de clavos. Para hacernos los carteles que nos restan. Y empezamos a ordenar, tío. Porque esto... Esto está hecho un desastre. Un auténtico desastre. A ver dónde ponemos cada cosa. Aquí vamos a ir dejando ya algunas cosillas. Que tenemos más o menos controladas. Las cajas las tenemos todas. Nos faltan los cartelitos. Venga, a ver mi clavos. No tengo más clavos. No veo más clavos. Bueno, a ver cuántos carteles más me hacen falta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve carteles. ¿Nos da para los carteles? Ah, para la... Para la... La Cheministation. La mesa de química. Necesitamos dos matraces. Que de eso no me acordaba. No me acordaba de los dos matraces. Que eso... Matraz. Creo que no se puede craftear, ¿eh? Ma... No. Matraz no se puede craftear. Y si lo ponemos en inglés. En biker. Tampoco. Vale. Está claro que eso hay que salir a saquear. De todas formas, teniendo... Fuera esto. Fuera. Teniendo de enfrente un hospital. Y teniendo una farmacia un poquito más adelante. No creo que tengamos mucho problema, ¿no? Para conseguir los dos... Los dos... Los dos bikers. De hecho, yo creo que iríamos directamente al... Al... Aquí. Al... Este, ¿cómo se llama, tío? A la farmacia. Más que nada porque el hospital va a ser jodido de saquear. Y la farmacia, en cambio, puede ser un poquito más liviana. Siete. ¿Cuántos hemos dicho? Ya se me ha olvidado. Jejeje. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ah, faltan dos más, tío. No hay más clavos, hombre. Faltan dos carteritos más todavía. Ya lo tenemos. A ver si podemos hacer los dos carteritos. Chachi. Pues ya los vamos colocando por aquí. A ver. Pum, pum, pum. Esperamos que llegue el resto. Los colocamos y entonces ya empezamos a organizar el loot y quitamos esto de aquí. Que da mal rollo. Jeje. Se ve ahí muy antiestético. No me gusta. Como provisional, mientras colocamos las cosas, bien. Pero después ya raya. Además, aquí va el banco de trabajo. En el board bench hay que colocarlo aquí. En el board bench. Aquí la extensión de química. Y en el huequecito de en medio podríamos colocar la mierda esa. La de la madera. La maquinita de la madera. Que eso no vale para nada. Pero bueno. Esto está quemando bien. Vale, ya puede sacar lingotes. Que no más hace falta muchos. Catorce. Estará bien. Ahí empezando. Venga. Terminamos de colocar esto y... Y a ver lo que podemos ordenar. Bueno, gente. Ya está a punto de hacerse de día. Hemos pasado la noche. Esto sigue quemando material. Bien. Dame lingotes, tío. Dame lingotes. Que necesito muchos, muchos lingotes. 99. Perfecto. Esto ya... Esto ya va marchando. Vale. Tenemos aquí cartuchos de bala. Tenemos puntas de bala. Tenemos cemento. La cosa va funcionando. Necesitaríamos hacernos... Pólvora. No podemos hacerlo en la mesa de química. Pero tenemos aquí un poquito de carbón y de nitrato que hemos pillado. Y con eso podríamos hacernos... Pólvora. Algo, ¿no? 257 de pólvora serían 257 balas. Que no está nada mal. Nos queda por... Por organizar esto. Que yo casi que lo haría antes de irme. Porque luego os queda mucho palo. De verdad que sí, ¿eh? Da mucho, mucho palo. Ya tenemos puesto lo que va en cada sitio. Con este es con el que me le haré un poquitín. El que pone vendedor. Porque normalmente lo ponemos aquí. Pero aquí he decidido poner una antorcha. Porque este lado aquí siempre queda muy oscuro y eso. Y después queda una en cada lado. Este puede ser el que me leo un poquitín al colocar las cosas. Pero en el resto no debería haber mucho problema. Aquí no necesito nada. Aquí hormigonera. Esto para ti. Aquí tenemos unos mods. Y forja. Todo esto para la forja. Vale, esto lo tenemos casi, casi ya, ¿eh? Casi, casi listo. Casi, casi listo. ¿Dónde tenemos la misión, por cierto? ¿Dónde me ha parecido a mí ver la misión esa? ¿Qué teníamos marcada en el mapa? Bueno, marca para allá. Así, ¿eh? En esta dirección. Ah, vale, vale, aquí. Vale, pero la tenemos cerca, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a hacer la misión esa. Y de paso a saquear la farmacia. A ver qué tal. Bueno, ya estamos llegando a la farmacia. Son las 7 de la mañana. Tenemos todo el día por delante. Tenemos la moto. Así que no creo que deberíamos tener muchos problemas. A ver. Me he dado cuenta de un detalle interesante que es... ¡Ah! Y mi lanza, tío. Y mi... Y mi... Y mi lanza. ¿Sigue vivo? Joder. Aquí. Ya se ha vuelto. Y voy a decir que me he dado cuenta de un detalle muy interesante. Y es que si a los... A los zombies les pegas un power attack con la lanza, prácticamente siempre los tiras al suelo. Con lo cual está muy, muy bien, ¿eh? ¿Qué es eso? Un bicho... Pues de munición ha andado muy para allá, la verdad. A ver. Nargamos la torreta. La ponemos en posición... Que ahora va a empezar el cachondeo de aquí, ¿eh? Por ahí. Van a empezar a salir zombies aquí. Como si no hubiese un mañana. Ya lo estoy viendo. ¡Uh! Hostia, qué grande, ¿eh? Me ha molado eso. Me ha molado. Me ha molado porque me llevo tu carne. Del tirón. Ya, a ver si me la llevo. Tu carne, tu piel y tus huesitos. La grasa ya como que me da un poco más igual, ¿no? Es así un regalazo. Un señor regalazo. Otro idiota. Si siguen uniendo idiotas aquí al... Al tema este. A ver si le pegamos el Power Attack como tenía pensado desde un principio. Ahí está, ¿ves? Un Power Attack lo tiras al suelo mientras la torreta le va batizando. Bueno, la rematamos en el suelo y no se levanta. A ver, torreta. Por ahí. A ver cómo va la cosa ahora. Hola, amigos. Me preocupa más lo del techo. Quizá tiene que haber empezado por el techo, ¿eh? Pero bueno. Ahora ya. Señora, le he abierto allí para que pueda salir. Ya digo que yo iría primero a por lo del techo. Vale, está muerta. Vamos primero a por lo del tejado, que no... No me fío. Me traigo la torreta mejor, ¿no? La torreta con nosotros a todas partes. Siempre cargada. Siempre. Siempre que tenemos una oportunidad, la cargamos. Venga. La torreta del amor. ¿Qué nivel tenemos de personaje? Por cierto, nivel 13. Hay que tener cuidado que no nos empiecen a salir ya... Corredores y tal. De momento parece que no, ¿eh? ¿Nos podemos encargar de ella? Vale, bien, bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos que chillan tanto son de abajo. No son de aquí. ¿Qué, nene? ¿Más por aquí? Por ahí un señor tieso. Mira cómo se levanta el pollo. Corras tanto... Que luego te tropiezas y te caes. Vale. Pues sí, por aquí no hay mucho más. Tú, vente para acá. Frames que son míos. Me los llevo. Zombies. Mira que son tontos, ¿eh? Son tontísimos. Se supone que se habían mejorado, ¿no? Mejorado. Bueno. Mejorado. Que le da la vena ahora. Se ponen más locos. En la lanza pega, ¿eh? Y eso que no tenemos ningún punto de habilidad en la lanza. No lo hemos puesto en ningún punto. Pero vamos, que lo defendemos bastante bien, la verdad. A ver, la trastienda. Quiero limpiar antes de empezar a... Antes de empezar a saquear. Va rápido, ¿eh, muchacho? Venga, ánimo, que tú puedes. Muchos más leñadores. ¿Qué, cómo vais? Ya se me ha... Ya se me ha perdido uno. ¿Vais bien? Venga. Que con dos ahí en... En espacio reducido, no... La cosa no es muy para allá. Bien, 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 bien. Le tenemos el puntito cogido a la lanza, ¿eh? Quizá no sea tan potente, pero... Entre que nos permite pegar muy seguido. Y que es fácil acertar con ella. ¿Qué ha conseguido usar el campeón? No se caen siempre, pero... Casi siempre. Eso me parece un leñador que está por fuera liándola. ¿Para qué correr si tenemos la moto, no? Diría yo. ¡Eh, muchacho! ¿Cómo va eso? El acampamento militar. Ojo. ¿Dónde está? Aquí. Hombre, tenía que poner la torreta, porque la torreta es para estos idiotas, precisamente. Precisamente es para que estos idiotas no nos peguen. Si no la ponemos... ...nos pegan y no ganamos nada. A ver. Ningún listo más por aquí. Tenemos una mesa de química. ¿Moto? ¿Dónde está la moto? Aquí. Venga, vamos a dar la vuelta. ¡Hostia! ¿Muerto de sed? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Cómo que muerto de sed? Esto no se puede saquear. Uno de tela. De momento pasó. Bueno, algo de bebida creo que hayamos encima. Y si no, aquí pillamos algo ahora rápido. Esto lo hemos limpio sin problemas. A ver si podemos saquear. A gusto. Vale, mira, un vendaje bueno. Bueno, va a pasitos. ¿Nos hemos llevado los vasos vacíos? Sí, ¿no? Sí. A ver. Sí. A ver si los podemos rellenar por ahí. Importante. ¡Uy, mira! Para el puntero láser. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mirenito. De momento le vamos a pillar todo. Después ya iremos descartando cosas. Veo un poco, anda. A ver, necesitamos un par de beakers, ¿eh? Si el juego soporta un poquitín con el loot que tiene ahora, no debía ser muy problemático. Pero de momento ni rastro. En este momento ningún beaker, ¿eh? Todavía quedan muchas estanterías, pero... Mola que la primera que pille este salga... El beaker ya. Esto suena a maratón. Pues no nos van a dejar saquear tranquilos, ¿eh? No van a dejarnos saquear tranquilos estos cabrones. Vamos a dejar cosillas aquí en la moto. En plan rápido. Sí, mucho frío, ya. Ya sé que tiene mucho frío, ya. Está por el otro lado, ¿eh? Sois inoportunos como vosotros solos, de verdad. Mira, 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 mira. Pues con todo no voy a pelear, que lo sepáis. Ahí. Nosotros vamos ayudando. Como buenamente podemos. Si puede ser sin llevarnos hostias, mejor. Hay que ver cómo calculan ahora cuando vas corriendo. Hacen el cálculo para pegarte la hostia, ¿eh? Si sigues la velocidad y la trayectoria, te la llevas. A ver, chicos. Aquí, por delante de la torreta, por favor. Bien, 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 bien. Nosotros ayudamos. Sí, señor. Sí, señor. Entre la torreta y la lanza, hemos acabado con estos idiotas en un periquete. Mira, esto que es un... Un... Un hacha de acero. Joder. Muy bien. De nivel 1, pero de acero, ¿eh? A ver, moto. Moto. Venga, a ver si podemos acabar de saquear este sitio, por lo menos. Que hemos venido muy pronto, pero joder. Entre una cosa y otra. Miremos con la pistolilla, preparaos. Por si... Eh, pues seguro se pasa de listo. Mira, un biker. Bien. Nos falta otro. Venga. Máquina, apórtate y dame el otro, va. Nada. Nada. Mierdecillas todas las que quieras. Dame el biker, tío. Ah, que no quiera dar el biker. Vamos. Esto te ha sacado los dos, sí. ¿Quieres darme el biker de una vez, tío? Dame el biker y me voy, va. Dámelo que me voy, pero ya. No me jodas que me vas a dejar con la miel en los labios y faltándome un biker. Este juego es bastante cabrón, ¿eh? Es capaz de dejarme aquí con la miel en los labios. Ya te digo. Tiene toda la pinta. Venga ese biker. Nada. Venga, hombre. No quiere, ¿eh, tío? Qué coraje cuando no te quiera dar el biker. Qué falta. Venga, dámelo. Dámelo, tío. Esto está rota. Mira. Estado en las sombras te da un 5% más de sigilo. ¿Vale? Pues vale, me parece bien, ¿no? Te lo dan ahí gratis por la cara, pues. Vale. Y otro más. Lucky looter. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Encuentra. Más loot en la basura. Vale. También me parece bien. Sobre todo porque es gratis. No por otra cosa. Carbón, ácido. Coño. Ah, que hay adentro alguno más. Vale, vale. Ya puedes haber salido hace rato, ¿eh? Cabronazos. Vamos a prepararles aquí. Espera. Así estamos. Mira tú que rápido, ¿eh? Mira tú que rápido hemos acabado con estos. Suministros médicos. Y que no sea el viker, tío. La última. Venga, aquí sí, ¿eh? Aquí sí, el último, tío. Qué cabrón. No hay viker. No hay viker, no. Qué perros. Qué rabia, ¿eh? Que no te den el... La mierda del viker. Solo hemos pillado uno con... Todo lo que hemos abierto. De cajas y de... Y de taquillas que hemos registrado. De estantería de medicina, tío. Y que... Solo nos han dado uno. Qué cabrones. Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que aguantarse. A ver si podemos dejar cosillas en la moto. Y nos vamos a ir directos a hacer la... La misión que la tenemos allá al lado. Es la una. Pero vamos, que no... No va a ser problemático esto, ¿eh? Creo que es una misión de Tier 1 todavía. No debería darnos muchos problemas. Llevamos la torreta. Tenemos munición, así que... No, aquí no puede ser, ¿eh? Aquí no puede ser. Estos son edificios gigantescos, hombre. Ah, vale. Es allí. Vale. Vale, es aquí. Pues aquí no he estado nunca, ¿eh? Vale. Pues yo creo que vamos a hacer lo que hemos hecho con las otras misiones. De primero saquear el sitio. Para ver dónde está el loot bueno. Pillarlo todo. Y después hacer la misión. Y volver a pillar el loot otra vez. Y llevarnos el doble de loot por la cara. ¡Oh, my! Pedazo de trueno. De todas formas... Toge la moto. Ah, no, que está cargada. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí directamente, ¿eh? Digo, me la guardo por si... No sé. Mal rollo de que te sacas de la partida. Entras y ha desaparecido. Que a veces ha pasado y no mola nada. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo episodio hacemos el tema este, ¿no? Que hemos dicho de la misión y tal. Un poquito putada lo de que nos hayan dejado tirados con el... Con el viker. Nos hayan dado... Tengo hambre, ¿no? Sí. Pues como un poco más. Que nos hayan dado el segundo viker, tío. Una verdadera putada. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Nos podemos chutar un esteroide ahí a las malas. Mira, tenemos vendajes buenos. Bueno, cambiamos los malos estos por buenos. Y ahora nos vamos para allá de cabeza. Ya tenemos la moto llena hasta... Hasta la bandera. Hasta la bandera. Y algunas cosillas son mierdecillas. Pero bueno. Si necesitamos espacio ya... Esto fuera. Esto por aquí. ¿Qué más? Yo escucho ruidos raros. Y antes de irme con otra cosa. Gente. Lo vamos a ir dejando, ¿eh? Vale, pues eso. Ha estado bien lo de la farmacia. Una putada que nos hayan dado el segundo viker. Pero bueno. Tenemos el hospital allá al lado. Que a buen seguro vamos a pillar ahí un viker. O dos. O tres. Vale, vale. Lo dejamos ya. Porque me estoy rayando aquí. Estoy escuchando de todo. No hay nadie. Pero yo me rayo igual. Venga, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.